...del defensor y del adolescente o su representante, padre o madre, o tío, quien estuviera a su cargo de él. Sino que era con la final de ampliar el tiempo para desahogar las pruebas que estuvieran pidiendo desahogar. Si no, todo podría irse de las manos. Pero, por regla general, duraba 22 días ángeles. En la actualidad, con ese nuevo sistema, también en días, un procedimiento de escrito, que es con el que empata al sistema anterior con delitos graves, dura 31 días hábiles. ¿Qué quiere decir? 9 días más que en el sistema anterior. ¿En el sistema anterior cuántos días era? 22 días hábiles. ¿Y ahora? Ahora son 31 días de calendario. O sea, eso es lo general. Pero en la práctica, en la práctica, muchos de los procedimientos se están llevando con ese nuevo sistema y se están traspolando hasta dos meses, tres meses. Y eso sí ya se prolonga con mayor tiempo que el anterior. En el sistema anterior se decía que era solamente a petición de la defensa o del inculpado o los padres o representantes del adolescente. Ahora, aunque se contempla así también por la ley y como norma general en el proceso de adultos, que es de aplicación supletora en la justicia para adolescentes, vemos que se traspola. Y aquí yo veo algo un tanto cuantos difícil que puede generar una problemática. El artículo 11 de la ley de justicia para adolescentes actual establece como uno de los derechos del adolescente que sea juzgado en menos de cuatro meses. ¿Sí? Y dice que, salvo que él pida más tiempo, el cual no se va a prolongar más de seis meses como derecho. En el artículo 32 de la misma ley nos da los tiempos y dice que los plazos son fatales. Fatales quiere decir que se tienen que cumplir a cabalidad, como está planteada en la ley. De esa contabilidad, de todos los días que se llevan en esta fase procesal, yo he contabilizado 31 días legales. Si renuncia el acusado, puede prolongarse más allá, pero que no será como seis meses, como lo dice el artículo 11. Entonces, lamentablemente, muchos juzgadores están prolongando esos 31 días, aunque el abogado defensor o el adolescente, o inclusive sus representantes del adolescente, padres o encargados, hermanos, no quieran esa prolongación. Entonces, aquí, pragmáticamente se está diciendo, en los órganos jurisdiccionales, que no le afecta porque tienen ellos un tiempo de hasta cuatro meses para llevar un proceso. Muy cuestionable, porque esos cuatro meses están dentro del capítulo de derechos del adolescente. Un derecho del adolescente, creo yo que no lo puede, se lo puede irrogar la autoridad como facultad. Ese derecho es para el adolescente. La autoridad tiene bien definidas sus facultades en los normativos correspondientes. Eso es lo discutible y por eso están prolongados los procedimientos. En cuanto a la población del sistema anterior y del actual, efectivamente se ha visto un crecimiento en la actualidad. Cuando viene a decir ustedes que este sistema fue novedoso, yo recuerdo por ahí a uno de los impulsores de este nuevo sistema, el doctor Emilio García Méndez, de origen argentino, quien trae ese proyecto aquí a nuestro país, él hablaba y así lo ha sustentado, que la finalidad de ese nuevo sistema es para acabar con tanta restricción de libertad que había en el sistema anterior. En el sistema anterior había en los diferentes centros de reclusión para adolescentes, entre todos había una población que no llegaba a superar los 800 internos, entre hombres y mujeres, cada quien en su respectivo centro de reclusión, ¿verdad? Pero, y aparte la división entre los que están en proceso y los que están cumpliendo un tratamiento. En la actualidad, pues vemos que está muy rebasada esa cifra. Sí se ha acrecentado. Muchas veces yo he escuchado opiniones en el medio social que se dice que porque ya el adolescente delinque más. Bueno, a lo mejor un tanto cuanto hay de ello, pero también es de que hay muchas detenciones injustas. Hay muchas detenciones injustas que muchas veces vemos que se tiene que ventilar necesariamente un procedimiento para que después en una sentencia se concluya que es inocente el adolescente, cuando desde inicio podíamos ver y resolverlo esa situación. Claro, claro. Bueno, entonces no se está priorizando la libertad, como decía Emilio García Méndez, sino que se está juzgando en mucha medida en internación. El sistema, creo que hace falta volver a leer cuál es la exposición de motivos, que la propia constitución en su artículo 18, decía de la reforma del 2005, tiene un tema muy importante que lo vemos, a veces se lee nada más, dijéramos superficialmente. El artículo 18 dice que el internamiento será el último recurso y será por el tiempo más breve que en derecho proceda. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ver otros mecanismos previos a la internación, aunque sea a nivel preventivo o si es necesario en el definitivo, que nos dé solución al problema particular. Si ya ninguno de esos mecanismos nos permite dar una buena solución al caso en particular, entonces necesariamente tendremos que entrar a la internación. En ese nuevo sistema no es tanto el propio sistema ni la ley, yo creo que es cuestión ya de aplicación. Quien está aplicando el sistema ha empatado lo que es una conducta de un adolescente por sus efectos, con una conducta lo que cometen los adultos. En materia de adultos tenemos aquí en el Distrito Federal cuáles son los delitos graves que se califican de manera diferente. Por el término médico de la pena, si es superior a 5 años es delito grave, si es inferior a 5 años no es delito grave y tiene derecho a una libertad provisional. En adolescentes se dice, es un delito grave, es una conducta identificada como delito, que así se denomina, está calificada como grave porque está dentro de los parámetros del artículo 30 de la ley para adolescentes, que es un catálogo especial de delitos graves, dicen, es igual a internación, a primera mano, cuando la Constitución dice, es el último recurso. Una de las cuestiones afortunadas es que en el sistema, en el inicio, a partir del 6 de octubre de 2008, se empezaron a dictar determinaciones por juzgadores de primera instancia con sujeción a restricción de su libertad y no les daban oportunidad de otro mecanismo que se llama medidas cautelares, a una, como lo identifiquiéramos como una medida, una libertad provisional o una libertad vigilada o una asistencia familiar, en fin. Sí, sí, sí. No, no se veía. Lo afortunado que ya como va avanzando el sistema, ya se está viendo con mayor auge. Pero ¿por qué hasta ahora, ya después de dos años? Cuando de entrada ese sistema advertía, inclusive de la propuesta de reforma, advertía siempre la internación como último recurso. Bueno, ahí nos ha traído soluciones. En cuanto a la ley, que si ha funcionado, pues, por su propia naturaleza tiene que funcionar. Para eso son creadas las leyes, para que funcionen. ¿Qué tan bien o qué tan mal están funcionando? Eso lo vemos en la aplicación. Hay mucha crítica en cuanto a la ley de justicia para adolescentes, que es híbrida. Un proceso oral y un proceso escrito. Cuando en otras legislaciones de nuestra propia república es definido. O es oral o es escrito. Pero no puede haber las dos cuestiones. Es escrito u oral para determinados delitos, determinados conductas. No se puede. Y esto lo vemos. Estamos en el camino de aplicar la reforma judicial constitucional del 18 de junio del año 2008. ¿Sí? Que dan parámetro hasta ocho años para su aplicación. Hasta ahorita en el sitio federal no se ha implementado. ¿Por qué? Porque todavía está en ese ajuste de capacitación, de ver la ley. Este año se va a implementar algo más también, ¿no? Lo que fue el narcomenudeo. Pero ya no se llevó a cabo. No se llevó a cabo. Pero también se iba a implementar algo de ejecución de penas. La ejecución de penas también, ya desde el 2009. Ya creo que ya debe de estar en término para México. No sé cómo lo van a hacer. Porque también tienen otros boletos ahí. Pero vamos a tocar este tema. Doctor, antes vamos a una pausa. Y dejamos ahí hasta este momento. Yo quisiera preguntarle también sobre el juicio oral. O el juicio adversarial. Conocido como todo mundo juicio oral. O sea, usted tocó un tema que hay juzgados. ¿Seis juzgados? Seis juzgados para adolescentes. Para adolescentes con delitos no graves.